vamos a hablar con juan núñez presidente de la federación dominicana de béisbol que siempre es noticia esa federación una de las más que más trabaja en este país juan precisamente te damos la bienvenida de diamante en diamante deportivo y de verdad felicitarte por esa copa o 12 que acaba de terminar la copa robinson cano muchas gracias muchas gracias hermano que estoy enojado con ustedes y porque nuestro reportero especial que hicimos yo soy el reportero de luz de ese programa y ustedes cumplieron su año solo tienes razón pero gracias por las felicitaciones que cuando hablamos sobre esta ese ventazo que ustedes hicieron nuevamente mira realmente estoy muy muy emocionado con el evento estoy muy contento porque ya la copa robinson cano se está poniendo los pantalones largos lo que hicimos en san francisco de macorís es algo sin precedentes realmente llegamos teníamos que llegar y pues solo me resta pues agradecerle a dios y a todos los dirigentes del país que se integraron para que este gran evento fuera un éxito un éxito total le digo que le digo en lo organizativo en lo competitivo en lo técnico sobre todo yo quiero resaltar la calidad de los jugadores es la primera vez no lo digo yo lo dijeron los escados que estaban ahí es la primera vez que se reúne tanto talento en la república dominicana en un solo lugar qué bueno juan de verdad que sí juan háblanos en torno antes antes de pasar a otro tema debo decirle cuál es la idea de la copa robinson cano espero que ustedes me ayuden a difundirla cuando cuando empezamos miramos fue a la copa la cal riken que es una copa que se celebra en honor a ese gran pelotero norteamericano cal riken y nosotros pues queremos imitar eso con robinson cano que la copa robinson cano perdure por todos los años y a ver si el año que viene ya empezamos a internacionalizarla es bueno juan de verdad que sigue que llevar este producto fuera cuando hablamos hablamos en torno a los preparativos de la sabemos que es en noviembre la el premier 12 hablamos sobre sobre si ya han habido algunas reuniones de cara a la posible conformación del equipo y todo lo demás déjame déjame y me disculpa no es premier 12 sino premier 12 primer 12 esa esa copa es la copa más importante de la federación mundial de béisbol hemos clasificado por tercera ocasión de forma consecutiva esta es la tercera versión debo recordarle a ustedes que esa copa reúne a los 12 mejores equipos del del ranking mundial nosotros participamos las dos veces anteriores estando en el en el puesto número 12 en el 2015 estábamos en el puesto número 12 fuimos a china taipei en el 2019 también estábamos en el puesto número 12 cuando fuimos eliminados en méxico y ahora por primera vez nosotros vamos al al premier 12 estando en el ranking en nuestra mejor posición que la posición número 9 del ranking mundial eso se debe al trabajo sobre todo en las categorías menores que hemos estado realizando o sea juan se han estado moviendo ya se han estado reuniendo para que el equipo el cual sea conformado pues vaya tranquilo a esta edición si mira el se ha estado trabajando nosotros nos gusta trabajar tranquilo por debajo sin hacer mucha bulla ya hace rato que los escados que trabajaron en el clásico mundial de béisbol están trabajando el equipo quiero quiero que ustedes sepan que este equipo será conformado con jugadores que no están en el roster de 40 o sea sólo nos van a prestar en jugadores de doblea y triplea que no estén en el roster de 40 de grandes ligas juan usted está diciendo en este programa que se escucha a nivel nacional e internacional que un evento internacional el evento más importante de la federación internacional de béisbol no pueden participar jugadores con la que está en el roster de 40 si esto es algo que uno no lo concibe bueno lo que pasa es que es el acuerdo que hay con grandes ligas hasta ahora no ha podido la federación mundial conseguir que le que le presten mejores jugadores eso mismo pasó con con nuestra participación en los juegos olímpicos no pudimos usar jugadores del roster del 40 tampoco juan hasta ahora ustedes ya tienen el gerente de ese equipo para precisamente en esta semana estamos trabajando ya tenemos muchas opciones para gerente varias opciones también para el manager cuerpo técnico esos esos coaches tenemos una reunión con ellos al igual que a los jugadores esos esos coaches pertenecen al béisbol de la grandes ligas y pues tenemos que solicitar los permisos exactamente juan por ejemplo no puedes no puede ser un dirigente un dirigente que sea parte de una organización de grandes ligas no puede ser tampoco si no no lo que no puede ser el manager de grandes ligas ok regularmente lo que ellos prestan para esta ocasión son coaches de doble a de triple a de en fin pero no los coaches de grandes ligas y nelson cruz no puede ser el gerente de ese equipo o no nelson cruz podría pudiera ser el gerente pero es lo que va a ser el asesor ahí ya tú descartaste para esto si para el premier 12 sigue vamos a tener como asesor hay que dar la oportunidad a nuevos talentos entiende la república dominicana tiene demasiado talento para tú casarte con con uno solo perfecto o en la logística cómo está el aspecto económico todo todo ready para para la conformación de ese equipo la red y no está nosotros hicimos la solicitud ya del superior gobierno a través del comisionado de vigor y un nuevo estamos esperando que no hay problema juan no no hay problema y probable estará en este en este evento apoyamos pero probable está probable eso está inmerso en el trabajo de los olímpicos y nosotros pensamos que que mejor que ellos se queden ahí entre los dos trabajando y para ver si podemos sacar el mejor provecho de los juegos olímpicos regresa en el 2028 en los ángeles para que la gente sepa que ya ya tenemos el aval y vamos a conseguir una posible medalla con dios con dios de la juana por último desea el éxito y que ese equipo lo que hace que varias personas varios oyentes están preocupados la conformación de ese equipo pero ya usted está diciendo que ya los los escaldes avanzadas está trabajando en el cuerpo está trabajando y vamos después a trabajar con un libro para ver si nos prestan los veteranos que necesitamos para terminar de completar ese equipo estamos trabajando también con los jugadores de corea de china y de japón que también nos lo van a prestar a ver si ellos están interesados en participar estamos trabajando duro en eso yo quiero resaltar antes de irme del programa en varias cosas más que es importante decirla nosotros estamos esperando también recursos el al al principio del medio agosto estaremos en panamá participando por primera vez en el premundial u18 en el medio agosto del 16 al 25 estamos participando en el mundial 15 que va a ser en colombia y en el medio de septiembre estamos participando en el premundial 12 que va a ser en honduras tenemos mucho trabajo esperamos el apoyo del superior gobierno gracias juan por las informaciones aquí en diamante deportivo gracias a ustedes un fuerte abrazo y espero pues que en el segundo aniversario en el tercero el tercero que estará y ponerse uno me dejaron pues ay 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 gracias